¡Hola! ¿Qué tal? Soy WayCat. Estoy regrabando este vídeo porque la verdad que se me cagó el audio y bueno, voy a tener que grabar todo esto de vuelta. Un suscriptor me mostró un script que había conseguido para hacer una presentación cuando recibís tu Pokémon inicial, pero también me dijo que el script no funcionaba y me pidió si no podía hacer una versión sin scripts, o sea, para asegurarse que funcione. Así que yo hice una versión acá que les voy a mostrar y se las voy a dejar en la descripción para que la descarguen, para que puedan hacer una presentación con imágenes cuando hagan el evento. Acá está el juego. Me va a hacer Pokémon Essentials y le agregué este mapita que ven acá en el que va a suceder el evento. Bueno, ahora vamos a abrir el juego. Hice la intro yo para que no tengan que desbancárselo a ustedes. Bueno, empezamos en la habitación del personaje de Red, ¿no? Y vamos a encontrarnos con esta plantita. La tenemos que tocar para que no te les transporte y ahí vamos a tener el evento. Hablamos con el motociclista para que comience y ahí va a aparecer la presentación de imágenes. Acá la pueden ver. Y bueno, podemos mover la flecha con las flechas del teclado. Y cuando tocamos una, vamos a poder elegir el Pokémon que queramos. La Pokébola ha visto agranda, el fondo se desvanece y nos va a aparecer una imagen del Pokémon que queremos en cuestión. Y nos va a preguntar si lo queremos. Si ponemos que no, va a reiniciarse el evento y vamos a poder seguir eligiendo. Acá están putas iniciales de canto. Vamos a elegir si lo queremos o no. Y bueno, yo voy a elegir a Squirtle. Ponemos que sí, ¿no? Obtenemos el Squirtle y nos pregunta cuál nombre queremos ponerle. Ah... Ah... Achú. No soy tan gracioso. Y bueno, y ahí termina el evento. Ahora, como pueden ver, ya teníamos el Pokémon y está terminado el evento. Y ahora voy a mostrarles cómo hice el evento, por si quieren aprender a ver cómo hice la presentación. Y para ver si quieren aprender cómo funciona todo esto. Así que quieren entrar un poco. Bueno. Cuando estamos acá en el evento de la plantita, puse que en la transportación activemos un evento. Cuando lo activamos, va a aparecer este chabón. Y al hablarle, vamos a ver que acá, luego de que nos dicen el texto de presentación, van a mostrarse las imágenes. De todas las imágenes que van a aparecer en la presentación. Les voy a mostrar acá cómo... ¿Dónde están las imágenes? Vamos, si vamos a... Pokémon Intro, o sea, Intro Prueba, que así se va a llamar, en Graphics, en Pictures, nos vamos a encontrar en la parte de arriba con los tres iniciales que se llaman a Bull, a Char y a Squirtle. Les puse la app para que estén arriba de todo y sea más fácil localizarlos. Y después abajo nos vamos a encontrar con el fondo, que se llama Fondo. Y bueno, acá está el fondo, acá está la flecha. Y bueno, las imágenes de Asisa Sinomat, pero ustedes pueden cambiarlas si quieren. Pueden poner Ultra Ball, Super Ball, poner una flecha más... bueno, más bien mejor hecha. Y hacerlo como ustedes quieran. Estaba la Pokéball abierta ahí porque se me había ocurrido de que se abra cada vez que agarramos un Pokémon, pero pensé que se veía mejor si agrandaba la Pokéball en vez de eso. El sprite del motorista, como pueden ver, lo que hace es que primero nos hace la presentación y aparecen las imágenes. Y una vez que nos dice lo de elige un Pokémon, aparece la flecha. Una vez que aparezca la flecha, se va a prohibir invocar el menú, o sea, ya apretando la X, y va a prohibir encuentros en el caso de que haya Arboost, donde aparecen Pokémon salvajes mientras estamos haciendo la presentación para avistar que haya errores, ¿no? Porque en realidad, aunque aparezcan las imágenes enfrente del jugador, el personaje va a estar abajo y va a seguir moviéndose. Así que yo lo que hice para solucionar esto es evitar que se llame el menú y que se empiecen los combates para evitar que se genere algún quilombo. Y además, borré el sonido de cuando te chocás contra algo, ¿viste? Cuando te chocás contra algo en los juegos se hace... Y la verdad, ese sonido me parece súper molesto y no aporta nada al juego y me jode el evento este. Así que yo lo que hice para que no haya problemas con scripts es agarrar el audio ese y mutearlos. O sea, lo edité por Audacity y tipo le bajé, lo amplifique a A para que no se escuche absolutamente nada, borré la pista de audio y lo dejé así para que no haga ningún ruido cuando te chocás contra algo y no haya problemas con los scripts. Y bueno, una vez que terminemos este evento va a activarse el interruptor A. Cuando se active el interruptor A va a empezar el evento de las flechas. O sea, vamos a poder mover las flechas y vamos a poder ir eligiendo el Pokémon que queramos. Y el cómo funcionan las imágenes ya deberían saberlo por cómo funciona el RPG Maker. Pero si no saben, les explico. Cada imagen le vamos a asignar un número para que podamos organizarnos mejor cuando la queramos mover, cuando queramos hacer otras cosas que aparecen en el menú cuando apretamos el espacio o el Enter. Y vamos a elegir el gráfico de imagen a un costado. Vamos a elegir las coordenadas para ver en qué lugar aparece. Y en el tamaño porcentaje vamos a poder elegir qué tan grande es. Si ponemos 150% va a ser un 50% más grande de lo que es en realidad. Si ponemos 100% va a ser su tamaño original. La opacidad es por si queremos hacer que esté medio desvanecida. O sea, como yo hice para que el negro se desvanezca y tape un poco el fondo cuando agrandamos la Pokeball. Una vez que hagamos clic, o sea, Z, puse Z, pero en realidad ustedes deberían poner Enter porque no se usa la Z en realidad. Es que estoy acostumbrado a los simuladores. Cuando ustedes ponen el Enter van a activarse otros interruptores locales y que van a depender de qué Pokémon hayamos elegido. O sea, va a desvanecerse el fondo, agrandarse la Pokeball y va a aparecer el Pokémon en cuestión que hayamos elegido. Y nos va a preguntar si lo queremos. Si ponemos que no, se va a desactivar el interruptor local y va a volver el interruptor local A, que es cuando movemos las flechas. Y así hasta que elijamos que sí. Si elegimos que sí, se va a desactivar el interruptor de A elegir porque ya no vamos a elegir de vuelta. Y vamos a activar otro script que va a activar los que están en la Pokeball, que solamente se activan cuando apretamos el script. Ellos van a activar el script para conseguir un Pokémon, dependiendo de cuál hayamos elegido. Y ahí, antes de que se borran las imágenes y se despeje la imagen del personaje, vamos a teletransportarlo. Estaba cuando había hablado con el evento. Para dar terminado el evento. Y cuando vayamos a hablar con el chico, nos va a decir que así se hace la intro. Y bueno chicos, eso fue todo. Yo soy WayCat y les deseo suerte a sus proyectos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!